Yo, Hernano, si si El principio, yo, de tu final, el diablo loco, yo, escúchalo La vida me plantea nuevas salidas distintas Por avenidas que jamás he debido pisar Pero alucina, con toda la música que yo te traigo Entreno por días mi freestyle, por eso yo me salgo Porque lo valgo, mi gente sabe de lo que te hablo En los mejores versos prohibidos, yo soy el diablo Ando por el vinilo con mucho sigilo Marcando mi propio estilo, porque oyentes me valoran Mi mente se crece en papeles y crece por horas, minutos, segundos Las rimas que en papeles virgen me relleno con tinta azul Y las disfruto, y mucho más que un canuto Así que siente bien cada línea de esta canción Porque entre líneas yo suelo ocultar Verdadera información confidencial Que mejor, que por, tu bien no puedes saber Y para que te enteres, tu música por contretienes Es como para una actriz por no un micropene Así que jódete y trágate todo a mi rap potente Y te reviento todos los dientes Y que lo sepas, cada cerdo tiene sus a Martín Y el tuyo está muy cerca, me cago en todas tus médicas Ridículas en comparación de mil letras Impresas en cuadrículas de mi carpeta Hagan lo que hagas de caspeta Por tu barrio, invítalos en escenario Marcando su vocabulario Y tú puedes seguir haciendo el ridículo Mientras yo calculo, te anulo Te doy por el puto culo, mierda de chulo Que es lo que quieres Antes sal de comerte todos mis penes Y entérate que de calle mandas Se follando a tu banda De banda a banda Buscas estiros, gilipollas Fíjate en mi pampa Es inútil Hoy me muevo ágil Para lo difícil dejártelo un fácil Mis opciones se quedan en poco Sufrir o reír es lo que queda Puros locos Yo, escucha mi hermano cabrón Yo, a veces no es que no vea Yo, es que está loco El diablo loco Yo, a veces no es que no vea Es que todo es negro mate Sigo la estela de mi tote Moicano de tate Mi cara un mote El gripa Mi cuerpo un fiel escaparate Que esconde un corazón Que ya no late El ojo de remate Otra reina que me dejó Un jaque mate Fallé el remate Del minuto 90 Y perdí el empate ¿Y ahora qué? Pues a seguir en esta vida Mi estrella tiene siete puntas Pero está prohibida Activa Se desactívate y activa mi misiva Valórame y calcula Cuánto vale mi saliva Nada Porque mi salida en esta vida cruda Creo en lo que me ayudó Y Dios no me prestó su ayuda Cuando mi mente acuda A la tranquilidad de Buda Que no quepa duda De menudo otro fortuna Fortuna nunca tuve Aunque nunca estuve solo La empresa de mi alma Va a la quiebra Y ya no hay modo De que no me ahogue De que no acabe Bajo este lodo En este mundo Donde se te cuelan Y clavan el codo Y desde el polo Con el sol en mi cabolo Delirando Con un porro Entre mis morros Y un gorro Seguí cantando Que no te rayen Los que huyen Que les follen Tú no te calles Si destruyen Los que oyen En si que quieran competir Mejor que ensayen Yo estaré con mis compadres Doblados como una llave Ayer Me la suda Que me lleve roles Con esa cara Y esa pinta Normal que no me mole Me sobran los cojones Mejor que te controle Te fundo improvisando Hasta mi perra Dile sole Guau guau Que callos dispara Otro tapón De otra botella De ron Directo a tu cara Te has quedado Con la majara Y con la pájara Guarda la navaja Ya en el infierno No existen balas Yo, yo El diablo loco 2-0-0-9 De calle Hijo de puta Yo, en el infierno No existen balas